Aquí vemos la edad, es lo de Félix, cuando se trata de representar a la gente. La edad, es lo de Félix. 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! 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 ¡A la triqui, triqui! ¡Bravo! ¡A la triqui, triqui! ¡Bravo! ¡A la río, a la voz, a los guisos, va! ¡La reina, la reina! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Presenta! 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 ¡Gracias! 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 dar la cordial bienvenida a todos los asistentes a este festejo del 207 aniversario de nuestra independencia nacional. En este momento arriba a esta plaza cívica la señorita Esmeralda Yetri de la Cruz que en este año 2017 representa orgullosamente a la señorita española. Recibamos pues fuertes aplausos para la señorita Esmeralda Yetri de la Cruz. ¡Losas, Losas, San Ramos! ¡Losas, Losas, Losas! Y vamos con fuertes aplausos a nuestra reina de las diez de las patria, los hermanos que eres, Dona Magni Ramírez Oqueva, con los hermanos que nos manda a la primera reina de las diez de las patria, San Luis Acatlán 2017. ¡A la Riki, Riki! ¡Losas, Losas, Losas, Losas! ¡Losas, Losas, Losas! ¡Losas, Losas! ¡Losas, Losas! ¡Losas, Losas, Losas! ¡Losas, 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 Losas! ¡Losas! ¡Losas, Losas! ¡Losas! 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 ¡Los, Los! ¡Los! ¡Los! ¡Los, Los! ¡Susco! ¡Goliver Ramírezpts! Másquez. ¡Que viva la América 2017! ¡Que viva la señorita española! ¡Que viva nuestra reina de la tercera patria! ¡Andy, la ley, la ley, la ley! ¡Que viva nuestra reina de la tercera patria! ¡Carata para ti viva la nada! ¡Que viva nuestra reina de la tercera patria! ¡Gracias! ¡Es la música! ¡Gracias! 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 Saludos para todos, aquellos que siguen a la página de comunicaciones que siempre están atentos de todo lo que sube en esta consola. Para tenerlos atentos, todos ustedes que están fuera, ojalá algún día tengan la oportunidad de venir a vivir esta bonita experiencia. ¡Gracias, muchachos! ¡Gracias! 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 ¡Fuerte los aplausos para las enriquecidades, justos Juárez, América 2017! ¡Gracias! 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 Acompañada de los niños papáses, los jóvenes yopes que inician una batalla en contra de la corona española. ¡Gracias! 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 Al practicar la danza se recuerdan los gritos asistales para externar o manifestar estos emotivos que solo podían expresarse a través de movimientos y gritos. ¡Gracias! 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 En estos momentos, la señorita Michelle, la reina española, la señorita Michelle, la reina española, la reina española, la reina española. ¡Gracias! 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 ¡Corona! ¡Gracias! 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 Ahora sí que hay música por todos lados en la calle! ¡Gracias! ¡De veras! ¡Dios mío! Estos muchachos no van a parar Hay música en toda la calle Hay bandas de música ¡Caray! Pues ya llegamos hasta casi a las dos de abril Híjole La verdad que es Un orgullo, la verdad, la verdad 100% Yope Orgullosamente Yope Y estos muchachos Que no se cansan los apaches Caray, caray Aquí van a dar vuelta, me equivoco A ver si no me equivoco No, ya, ve nomás El sol está en su punto Y los muchachos Bailando, los muchachos Caray Estos muchachos La América Vamos a regresar tantito, a ver hacia atrás A ver qué pasa con la España Allá vienen Allá vienen Caray, caray, caray Llegamos a las 2 de abril La 2 de abril ya Llegó la América a la calle 2 de abril Y parece que sí Aquí van a dar vuelta Sí Qué bien Hay que darle agua Hay que tomar agua Hay que tomar agua Agüita, ¿te consigo? Agua Agua, agua ¿Quién tiene agua? Por favor Denle agüita Sí, hay que hidratarnos Los demás quieren agua A ver, vamos a buscar Quien les da agua Aquí viene La España Que viene de rojo La española Y la reina Con esa sonrisa Ya nada más Que viva la América Que viva, claro que viva ¡Viva! 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 Presidenta Esplanada, a la señorita Yosafandi Ramírez Ortega, reina de las Fiestas Patrias 2017, y la señorita Esperanza Gierni de la Cruz, reina española. Presidenta Esplanada Presidenta Esplanada Presidenta Esplanada Presidenta Esplanada Presidenta Esplanada Presidente Esplanada Presidente Esplanada Presidente Esplanada Presidente Esplanada Gracias por ver el video.